Último reto, último banner para salir victorioso de este verano Oh, que tendrá un final agridulce 9 rolls con Scuddy es todo lo que tengo Así que, listos o no Vamos allá No, tú no Quiero dorado el día de hoy Y bueno, quiero también que me des a la guise tía Quiero, quiero Oh, Raymode Por favor Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Victoria! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¡A verano! ¡Sobreviví! 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 me comió 800 victoria